Para llamar la atención de los conductores, la Policía de Tránsito de Morazán realizó una marcha sobre la ruta militar del Cantón Flamenco hacia el Polideportivo Tierra de Fuego del municipio de Jocoro. Déjenme decirles que es una alegría nosotros tener un equipo de trabajo tan grande como este que tenemos aquí atrás de nosotros. Los niños nos están colaborando a nosotros para ver cómo incentivamos a los adultos a mejorar su conducción, a mejorar su responsabilidad como un conductor. Y a la vez también a cómo mejorar que las personas que deambulan o constantemente se trasladan peatonalmente también tengan algún conocimiento de lo que las medidas de seguridad que debemos de tener en lo que es el tráfico vehicular. Durante el recorrido que fue acompañado por estudiantes, el tráfico se detuvo. Los carros anunciadores indicaban el respeto al reglamento de tránsito. Siendo la ruta militar una de las carreteras principales donde circula gran cantidad del parque vehicular, nosotros concluimos con el jefe de la sección de tránsito que necesitábamos hacer un evento de esta magnitud. Claro, la gente que venía atrás de nosotros, lamentablemente, tenía que venir escuchando el mensaje que estábamos dando. Y la gente que venía en el carril contrario, de igual manera cuando los deteníamos y se formaba la fila, tenían que escuchar el mensaje. Aparte de eso, pues todas las personas que nos acompañaron en el recorrido, que salían de sus viviendas a escuchar el mensaje. Los niños algo dijeron sobre el respeto que los conductores deben tomar en cuenta. Lo mismo hicieron los viejos de la gigantona de Jocoro. Que tomen precaución a la bola de cruzaje de la carretera. Que tengan mucho cuidado en manejar, no manejar ebrio, nada de eso. Y pues sí, que fijar en las señales de tránsito. Que tengan la precaución cuando digan en el alto, que manejen bien, que no vaya a ocurrir algo cuando vayan manejando. Que tengan un poco más de cuidado y que bajen la velocidad y no tomar. Las autoridades dicen que el plan cero tolerancia se ha echado a andar, así como la exigencia a los motoristas de los buses para que recojan la basura generada por los usuarios. Desde el momento que se saca un plan de intervención específicamente con la motocicleta, algo que a nivel local, a nivel departamento, nosotros también ya lo ejecutamos. Desde ese momento estamos diciendo que la tolerancia va a ser cero, ¿verdad? Se le va a infraccionar a todo aquel que no atienda las normas de tránsito ya establecidas y las reformas que se vienen dando. Pensamos hacer una reunión con los empresarios de este sector para hacerles el llamado que mantengan un recipiente en los autobuses. Ellos son los que tienen que tomar la medida porque los infraccionados van a ser ellos. Los accidentes viales se han incrementado igualmente las cifras de muertos por estas causas. En comparación con el año pasado, dijo el jefe policial. Por ello es necesario hacer conciencia al conducir. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.